¡Feliz de esta mañana, hoy me vengo a saludarte! ¡Me dimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Me dimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Me dimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Muchas gracias! ¿Podemos ir sin un respectivo pilón? ¿Cuál le gusta ver? ¡Muchas gracias! 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 ¡Una rosa para tu esposa! un rosa para ella No, 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 no. Con el color por todo el cuerpo.